hola sagitario bienvenido a tu lectura mensual para el mes de noviembre 2024 espero que te encuentras muy bien sagitario yo estoy muy feliz de estar conectado contigo para tu lectura en signos solar lunar ascendente y también venus en sagitario para el sector sentimental y emocional puedes ver el colectivo de noviembre para relacionar las energías con tu propia lectura vamos sagitario el sol una ascendente signo de fuego sagitario cuál es la energía que te va a acompañar durante el mes de noviembre 2024 sagitario el mensaje para ti principal gracias y tenemos la rueda de fortuna muy bien sagitario me indica un mes de movimiento número 10 sin inicio está iniciando algo vas a sentir más desbloqueos oportunidad también un golpe de suerte pero es el buen momento para tomar una acción o iniciar algo también perfecto la rueda de fortuna también es algo kármico es una reacción a una acción pasa entonces vamos a ver cómo se orienta esta rueda de la vida vamos con la wicca sagitario para completar la rueda de fortuna para sagitario en sol luna ascendente en noviembre 2024 cuál es la energía y mensaje para ti sagitario ok gracias bueno el dios asalto si hay realmente el dios asalto es como nos relacionamos a la autoridad a las energías fuerte diga no perdón no fuerte si a las autoridades al sistema a lo que nos gobierna su y hay algo también dependiendo de cada uno como es una lectura general colectiva aquí sagitario va hay una reacción de una acción sobre una situación concreta con el dios asalto representa el astra del sol que da el poder que da la vida en algo que concretiza es también con la confianza la grande estabilidad entonces siento aquí y es número 6 también entonces vemos también que hay una una noción de karma algo puedes realmente realizar tener la aprobación de la vida la aprobación de una administración una autoridad pero todavía no sé dependiendo cómo tú has tomado las acciones antes de esta rueda entonces todavía estamos un poco en él en la confusión de orientación ok pero hay que tener confianza más que todo que es algo destinado que es algo que de todo modo tienes que experimentar aunque sea la rueda que baja o que sube hay una noción de destino aquí ok destinado por una fuerza superior si una fuerza superior entonces vamos a ver con delina los mensajes para ti en noviembre 2024 sagitario en sol luna ascendente y muchas cartas aquí ok iniciando con bueno la flor que se abre entonces hay algo que se infló que se abre hay una apertura y júpiter que te ayuda hay una extensión una apertura algo positivo bueno perfecto júpiter viene a darte la aprobación viene a darte esta suerte la oportunidad de expander de abrirte y también tenemos la noción del tiempo destina de destino es el momento de recibir esta oportunidad ok está bien ubicado esta la rueda me gusta sagitario una última por favor no muchas quiero una mamás o dos o qué bueno la llave del destino la llave hay algo destinado sagitario algo que te está destinado y se va a dar a ver ahí se reconoce por una autoridad por una aprobación por la vida o por alguien específico porque es el buen momento y es algo que necesitas experimentar y vivir bueno genial sagitario vamos con el sector trabajo proyectos actividades y economía sagitario en sol luna ascendente cómo está su trabajo y su economía en noviembre 2024 as de espada si victoria en una idea en una resolución por si niega la comunicación la tranquilidad hay una recepción sagitario la sota de espada si hay una validez validación de una idea de un proyecto algo se está validando sagitario economía trabajo en noviembre 5 de copa as de espada regreso y la papesa también la papesa viene a dar esta confirmación de revelación de aprobación formal con un documento con algo legal con algo sabio maduro 5 de copa me parece que esa decisión te permite distanciar separarte de una situación de un trabajo de liberación también o de aclarar algo que te atrista va que aquí te atrista y ver que todo se da a la vista entonces hay un entendimiento y en la luz muchos cercanos mayores veo aquí 1 1 1 2 3 4 5 guau sagitario si fuerte no es muy importante energéticamente el destino te está dando lo que necesitas abrir o cerrar porque algo tienes que experimentar y vigiar y se está dando supuestamente en este mes de noviembre para ti el rey de espada el 5 de bastos decisión con un conflicto si hay una una energía de autoridad aquí legal a una liga una decisión legal sobre una confrontación un conflicto una dualidad una competición etcétera el 4 de copa con el rey de bastos está muy seguro aquí siento como seguridad en lo en tu potencial seguro y confianza en una grande confianza también en tu habilidad en tu pasión en lo que quieres manejar hay mucha alegría también pero lo aclararemos aquí el mago número uno vemos que está iniciando algo con el papá otro otra figura de autor de autoridad que te da el acuerdo divino sobre lo que quieres crear iniciar entonces vemos que hay un reconocimiento de tu valor de tu de tus posibilidades también d y como decir hay cómo se dice eso tus capas es como si alguien de una figura de autoridad ve en ti tu potencial de evolución siento aquí el 6 de copa y la templanza las cosas avanzan fluye como se debe aquí hay una sanación también de una situación siento que vas a poder subir de grado siento que vas a sentirte más reconocido con como te lo dije tus valores tus capacidades aquí es como fluir si creciendo madurando en tu actividad o con tu relación a tu trabajo el colgado con el loco lo que estaba esperando la frustración hay una decisión tomas una decisión que quieres que sientes que es necesario ayer esta noción de querer liberarse del estancamiento también y progresar hay una grande voluntad de llegar a hacer mejor en lo que haces o es que la gente ve tu potencial y que te da la oportunidad de progresar y crecer y otra reina de espada que viene claramente darte la visión la como decir la madurez del pensamiento para ver claro que tu destino se está abriendo hacia ti para que tú haga un salto pero no es un salto pequeño es un gran salto hacia algo más más de responsabilidad más de de poder ser hacia un salto y ser responsable de otras personas no sé hay un grado aquí obtenido voy a aclarar este 4 de copa con el rey de bastos caballero de bastos si hay un avance hay una dinámica d de algo pequeño hacia algo más grande es la energía que el mensaje más importante que siento aquí el 6 de copa con la templanza el 10 si el 10 de espada que me indica número 10 un cine un inicio terminas terminas una etapa en tu trabajo trabajo perdón y salta salta hacia una etapa más de habilidades más de responsabilidades de compromiso de estabilidad también y el colgado con el loco tenemos la progresión la pirámide es la progresión la elevación y también es porque se ha reconocido o tú has reconocido tu potencial y te das este esta apertura a progresar y hacer pasar una etapa superior o es porque también han reconocido en el lugar de trabajo tu potencial entonces accede a un puesto más alto pero igualmente hay una oportunidad que te está destinado porque llega el momento para ti de hacer ascender ok muy bien sagitario te felicito vemos ahora el sector sentimental y emocional este mes estamos iniciando con sacando una energía principal que te acompaña en noviembre para el sector emoción y relaciones como están sus emociones y tu relación la energía más fuerte principal del mes de noviembre es agitario un sol luna ascendente de los gracias gracias galla y tenemos wow el 5 de fuego es la batalla hay una guerra y un combate hay mucha energía de defenderse y de provocar también hay una batalla entonces a nivel emocional hay un gran conflicto interno aquí ok vamos a ver un conflicto con una persona específica específica vamos a desarrollar con la tríade sagitario el sol luna ascendente y venus como están sus emociones y sus relaciones y competiciones puede ser relaciones con un juego de poder con el dios asalto el tiempo y la duda aunque cuánto tiempo ya es como ya no quieres más a esa pelea duro bastante duro suficientemente siento aquí sagitario necesidad sí de transformar de liberar con la muerte y la necesidad de soltar eso opciones tienes opciones en este camino complicado la protección sagitario como están sus relaciones y sus emociones y tenemos la equidad bueno si estás en una situación con alguien específico de pelea de 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 fuerza así hasta de abuso no puedo ver la acción hay que protegerse y con la equidad la justicia hay que protegerse y acudir a un autoridad para que te ayuda a liberarte de esa persona web de esas situaciones donde puedes sentir miedo igualmente o que ese es para una persona específicamente entonces acude a las autoridades para que te protejan y te ayuda a hubiera orientarte hacia la luz y la salida de este esta situación que duró suficiente y dar la luz y salida de otro modo vemos aquí que de todos modos la el balance va a regresar en tus emociones o en tus relaciones porque hay algo que se va que va a cambiar allá hay un grande transformación de tu parte siento aquí de tomar una decisión de salir de la de la duda de tu falta de confianza y entonces hay como por su misión o por lo que sea pero te veo como si tú mismo como la figura de autoridad tomando límite decir tu verdad para defender tus derechos y tu corazón tus emociones y salir de este túnel verdad pero igualmente aclarar las opciones el sol bueno camino de luz y el camino de obstáculo y de reto donde está la luz al final estás viendo el final del túnel del túnel la luz el hombre el hombre y tenemos la repetición tenemos también el movimiento con un círculo vicioso una rueda que torna y torna y torna sin sin salida y ahora sí está la salida y la elevación y la sanación de una emoción a través del perdón a través del soltar de la purificación bueno siento que es agitar se está viviendo no has vivido estás viviendo situaciones difícil de conflicto relacional este mes la vida te quiere ayudar proteger a él y darte la apertura a una un camino donde vas a poder ver la luz y salir salir de una relación o salir de esa grande preocupación entonces hay como una muerte un duelo que se hace a través del perdón de la purificación y una elevación por supuesto hacia un bienestar una salud retomado también pero se necesita una acción y una visión clara de tu parte para aprovechar de este mes de noviembre a escoger un camino diferente con fuerza poder personal para que te empujan hacia esta puerta de salida vamos a agitar yo con el chakra este mes de noviembre y si estabas esperando una respuesta de una figura justamente autoridad sobre un conflicto una batalla con alguien específico una situación la luz está dando también la decisión la equidad viene y el resultado es realmente lo que mereces se reconoce la verdad tu verdad se reconoce lo que sé lo que debes recibir entonces hay una apertura en una ayuda y una validación te digo está en este mes es hay una validación de este que te está destinado el chakra es la espiritualidad con la corona la puertita arriba del cráneo porque si es lo que pasa con esta carta es que si abre esa puerta verás que el destino está trabajando a tu lado el universo tu sangre es etcétera la conexión espiritual te van a ayudar a protegerte y a salir de este combate de este conflicto interno o con una persona una situación exterior muchísimas gracias sagitario nos vemos pronto hasta luego chao chao